Bueno, lo que faltaba para la economía familiar, para la economía de todos, el aumento en el precio de los combustibles, ya desde la medianoche en toda la República Argentina. Prácticamente una noticia que se estaba esperando, estaba preanunciada, ¿no? Subió la nafta, se activa la inflación, ustedes saben que cuando sube el precio del combustible eso actúa como un efecto dominó, inmediatamente empiezan a subir el resto de los productos porque se encarecen los fletes, por supuesto, después eso recarga el precio de las mercaderías. Ni hablar para las personas que utilizan los transportes para trabajar. Lógico, sí, y el aumento no es menor, el porcentaje ronda el 9-10%. Vamos a compartir con ustedes cómo quedaron los últimos precios, valores, aquí en la provincia de Mendoza con dos compañías de las más importantes, dos petroleras, por un lado YPF y por otro lado Shell. Con estos valores, arrancamos con YPF, la suba va del 9,5% al 11,5%. Entonces el valor queda de la Super en 111,30 el precio por litro. Infinia, por litro, 133 pesos. En el caso de la Ultra Diesel, 104,60 el precio del litro. La Infinia Diesel, 127,20 por litro. Y el GNC, el metro cúbico, se fue a casi 54 pesos, 53,99. Esto en YPF. Vemos también los precios de Shell. Veamos los precios, digamos, de las estaciones de la otra bandera. 114,80 quedó el precio del litro de la Nafta Super. La B-Power Nafta, 138,40 por litro. 110,90 para la fórmula Diesel. Y la B-Power Diesel, 130,70 por litro. Los nuevos valores. El aumento va del 9,5% al 11,5%. Desde la medianoche, el aumento de los combustibles ya es oficial y rige para todo el país. Y si podemos dejar un poquito más las imágenes, les vamos a contar por qué se dan estos aumentos. Bueno, hablan justamente de que obedece a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público. Sobre todo el aumento en los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia que requieren importaciones para complementar la oferta local. Esa es la explicación. Hay otros puntos, por ejemplo, que se puede conseguir un poco más barata en algunos puntos de la provincia. Si vos recorres, encontrás algunos precios un poquito más baratos. Los precios internacionales del petróleo se han incrementado durante las últimas semanas alcanzando niveles récord. Estamos hablando de 50% por encima de los precios de inicio del mes de febrero de este mismo año. Asimismo, el precio internacional de los combustibles con los que se complementa la oferta local aumentó incluso por encima del petróleo crudo. Fuentes oficiales han informado que YPF va a seguir monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional. Bueno, tuvimos la posibilidad de dialogar con los automovilistas, con la gente, con quienes cargan a diario 500, 1000 o llenar el tanque, que para muchos es casi imposible. Bueno, ya claro, muchos de nosotros hemos dejado de llenar el tanque. Tenemos que decir que, más allá de la preocupación y de la consulta de qué le parece el aumento, que a ninguno de nosotros nos parece bien, es cómo rearmás la economía familiar. Porque hay cuestiones que no se pueden soslayar, ¿no? Hay gente que necesita definitivamente... Del auto para trabajar. Exacto, moverse en vehículo. Bueno, ¿cómo hacés para reorganizar la economía familiar? La opinión de los mendocinos. Ya es normal que en Argentina sigan subiendo todas las cosas, así que es algo tranquilo que ya lo tomamos normal. La uso para trabajar, pero me pagan la mitad de la Nasta, así que... Consumo lo que ocupo en el trabajo. Lo demás lo me encargo yo. El país de las maravillas. Ya no hay nada que esperar. El nada, no me afecta, no, porque gasto muy poco. Ya es normal, así que ya no se le puede decir nada. Es normal acá. Y lo uso todos los días. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Para trabajar. Trabajo con el auto, así que ahí se siente mucho en el bolsillo. Se siente mucho. 10 pesos, 2 pesos, 5 pesos, se sienten un montón. Bueno, no aumenta todo y el sueldo sigue igual. Así que... Pero bueno, hay que seguir nomás. Hay que darle para adelante. Yo estaba pensando hoy en la mañana que la verdad que no tenemos cómo frenarlo esto. Uno sale a trabajar y el día de mañana o pasado mañana te encuentras con otros valores. Que no nos justifican para el bolsillo. Eso lo estaba pensando justo ahora. Lo vi anoche casi un 11%, 12%. Pero bueno, es la realidad que vivimos hoy en día. La verdad que esto no creo que se pare, porque esto es justo una cadena. Va de un día un poquito más, de otro poquito más, sube el pan, sube todo. Y bueno, el combustible que nos mueve todo, así que todo va a seguir subiendo. Esto ya es el acabose, ya no tiene nombre esto ya. Yo no sé qué va a pasar. La verdad que ya no se puede ya. Ya no se puede. Yo tengo un camión y tengo la camioneta todo gasoil. Y no sé qué vamos a hacer. ¿A quién le vamos a vender? Yo trabajo para vender, tengo repartos, tengo ralón y esto no... ¿Lo termina trasladando el precio al precio? Claro, es lógico. ¿Y por ejemplo cuánto puede aumentar un precio? ¿O cuánto ha aumentado en el último tiempo? Yo traigo, por ejemplo, traigo mercadería de Entre Ríos, corriente. Y ahora se me va a 200 mil pesos cada equipo que traigo. ¿Y hace un año atrás a cuánto está? No, menos. Sí, 30, 40% menos. Así que ahora ya no sé cómo me va a hacer. ¿Se va a parar esto en algún momento? Yo creo que sí. La venta se para, ya.